Lidia, cumpleaños hoy, una maestra sin igual Enseña amor y fe en la iglesia Galilea Cada domingo brilla con su sonrisa y paz Da lecciones de vida, enseñando siempre más Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Sus palabras nos guían a seguir el buen camino Cada clase es alegría, un regalo divino Enseña con el corazón, inspirando a la comunidad Es ejemplo y protección para nuestra felicidad Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Sus palabras nos guían a seguir el buen camino Cada clase es alegría, un regalo divino Enseña con el corazón, enseña con el corazón Inspirando a la comunidad Es ejemplo y protección para nuestra felicidad Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Sus palabras nos guían a seguir el buen camino Cada clase es alegría, un regalo divino Que enseña con el corazón, inspirando a la comunidad Es ejemplo y protección para nuestra felicidad Feliz cumpleaños Lidia, eres luz en nuestro andar Maestra querida, siempre te vamos a amar Descubre, siempre te vamos a amar